Estamos en la séptima zona de Coyique con la olla común solidario, una de las tantas ollas comunes que nació producto de la crisis económica que llegó de la mano junto a la pandemia y que reparte casi un centenar de raciones a personas de bajos recursos que perdieron el trabajo. Hoy precisamente se encuentran reunidos conversando sobre qué medidas van a tomar ahora ante el regreso a cuarentena el 31 de ese mes, pues nos están señalando que se ha incrementado desde hace ya algunas semanas el número de familias que buscan alimentarse de esta olla común. Caballero, buenos días, bienvenido a Exitosa. Usted nos estaba comentando su preocupación porque hay más personas que se están acercando a la olla común, buscando un plato de comida para su familia. Sí, señorita, muy buenos días a Exitosa. Primeramente, gracias por la visita. Y la preocupación es que nosotros, yo soy el representante del asentamiento humano acá de la séptima zona y nuestras mamás están acá presentes, que ellos son directamente responsables y que ahorita nos preocupa esta situación. La pandemia ha sido peor nuevamente, creo que nosotros estamos preocupadísimos y más aún, varias familias más están acercándose aquí a nuestras zonas, todas nuestras zonas, y quizás gracias por las ayudas que nos han venido en primera oportunidad, también vino por la radio Exitosa que nos hizo esta entrevista, y nosotros quisiéramos que nos siga apoyando a esta humilde gente que vivimos en esta zona. Sí, señorita, justamente esa es nuestra preocupación. Nosotros, un plato de comida no podemos negar a nosotros, también son igual que nosotros, necesitan, ¿no? El agua y la comida no se les puede negar a la persona. Por algo dice olla común y la olla común es para la gente que necesitamos aquí. No le podemos negar, señorita. Señorita, el Estado ha anunciado el apoyo alimentario a ollas comunes. ¿Usted cree que el apoyo va a llegar aquí hasta la séptima zona de Coyique porque están un poquito alejados? Señorita, señorita, muchísimas gracias. Yo creo que con el apoyo de Radio Exitosa va a llegar, porque Radio Exitosa nosotros la escuchamos a diario, a diario, los rincones de acá de nuestra zona donde, como dice, no llega a los gobiernos, no llega a este, sí va a llegar. Estoy tan seguro que va a llegar con el apoyo de usted, señorita. Muchas gracias, muchas palabras. En todo caso, también vamos a dar el número de ayuda para aquellas personas que deseen seguir apoyando a la olla como un solidario. El número de ayuda es el 910099300. Repetir nuevamente, 910099300. en estos momentos necesitan del apoyo de todos nosotros, porque como ya lo hemos escuchado, no van a negar un plato de comida, un vaso de agua a todas las personas que lo necesiten, a las familias que se están acercando diariamente, pues, buscando alimentarse, buscando alimentar a sus hogares a través de esta olla común. Giovanna Manuel, con usted, Exitosa en Lima 95.5.